Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Angelo, esta vez vinimos a la tienda de Burlington Shopping Time Me encanta la marca Guess, no sé si alguna vez se las he dicho, se los he dicho, pero me encanta, es de mis marcas favoritas Se me hace una marca como que bien a la moda, pero súper barata, pero con brillos, porque yo soy bien llamativa Pero encuentras de todo un poco, me gusta, me gusta que tiene tenis, tengo chanclas, bolsa, ropa, chamaras, de todo, de todo tengo Y me súper encanta, se me hace como que, que no es una marca tan cara, pero me gusta como los brillos y como la locura Esto, yo he escuchado mucha gente que dice, ay no, traer la marca por todos lados de la prenda, se hace súper de mancos Déjenme, la que puede, puede, y la que no, que se calle, hombre, como quiera, ay, ando tirando, ven Tanto que me gusta, y la ando tirando, es que traía la mochila, no sé, que traía la verdad, no me acuerdo Este color es así, pero les estaba diciendo que no anden criticando, no anden de criticón Si no les gusta, pues cállense la boca, y si les gusta, pues úsenlo, y no tengan miedo en el que dirán Chicas, úsenlo como quiera, como quiera las van a criticar, porque usan y porque no usan, porque esto Porque no todos somos iguales, me encanta este tipo de playeras, pero la verdad esta tela me da un poquito de calor Yo soy bien sudona, y me da un poquito de calor, chicas Ustedes, ¿qué tal? ¿Les gusta o no les gusta usar este tipo de cosas? A mí sí me gusta Miren, este short me encanta, me encanta el color clarito, me encantan esas pinzitas, chicas Cuando vean esta clase de ropa, les recomiendo usar y comprar Si no, prueben solo Y este tipo de bolsitas también, no sirve para nada, porque no es una bolsa, nada más es para darle vista Pero este tipo de pinza y este tipo de bolsas te hacen un power power, te hacen una cintura, te hacen una cadera Te hacen una bonita pompi, y si no, pruébenselo y de mí se van a acordar Esta me encanta, yo me compraría esta, nada que la brillito, sino, no, 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 esta roja para llamar la atención Y para que me critiquen en serio, como quiera, no me importa Nadie me paga mis biles y nadie me paga mi ropa, yo me la voy a comprar Este pantalón es de mis favoritos, miren, era lo que yo les decía Si ustedes ven, una mezquililla que está gruesa, que tiene este tipo de Ay, vamos a hacer espacio para que lo vean bien, chamas De pantalón recto Y este, este tipo de pinzitas se los súper recomiendo Miren, este sí es bolsita, bolsita, pero aunque no sirva de bolsita, les hace bonita pompi Pruébenselo, cómprenlo, lo van a amar y lo van a querer usar Yo siempre me arrepiento, veo algo bien chévere, se los enseño Y digo, al rato lo echo al carrito, porque no cargo ningún carrito Porque como hay mucha gente y luego ando grabando y no puedo O cargo el carrito, les enseño y a veces no puedo ni siquiera enseñarles Aunque no traiga carrito, entonces yo digo, al rato Pero al rato se me olvida Se me olvida y hasta que no estoy viendo y editando el audio, me acuerdo Este es de mis tiendas favoritas por esta razón Porque tiene los mejores precios Miren, dos pantaloncillos por $14.99 Yo les llamo pantaloncillos porque son delgaditos Así les llamo yo Pero son súper frescos, súper cómodos Combinan con todo Yo me los quería llevar, yo tengo varios de estos Pero era small, claro que no me quedan ni en una pierna Ni en mis sueños, ché Miren, estos pantaloncillos A mí les llamo pantaloncillos Pero son como tipo pants Y son rectos, me gustan Son de la marca Calvin Klein Y me gustan porque es $21.99 Y el precio real era $69.50 Ya para si no que no lo vaya a comprar, ¿verdad? Para todas las que les gusta andar comodísimas Miren, estos shorts tipo cargo Chicas, bueno, cargo shorts se llaman Por las bolsitas Me encanta que está como la pierna larguita Porque no andes enseñando Y si te gusta enseñar, pues me enseña, hombre ¿Cuál es el problema? Chama, tú enseña Chama, tú enseña Me gusta mucho Miren, este es de los otros pantaloncillos Que normalmente los usamos en las piscinas En la alberca Para las que no entienden esa palabra Porque si nos ven de todas partes del mundo Ya sé Y no sé si usamos las mismas palabras Pero para que sepan en la piscina En la alberca Este, en la playa O simplemente cuando haga mucho calor Chicas, pueden utilizarlo Este delgadito Miren, esta para las sabrosonas Me encanta Es un clásico básico En color negro Cuando las líneas son Verticales Chicas 7.69 Te hacen ver más alta ¿Ok? Siempre te hace ver más alta A mí me encanta usarlas Pero en pantalones Sí me gustan las líneas horizontales En blusas también No me importa que yo me vea más ancha Pero bueno Esta tienda Tiene un montón de cosas Me encanta Burlington Porque puedes encontrar de todo Claro que hay que tener paciencia Y hay que andar con alguien Que no se desespere En estar en las tiendas Buscando Porque miren Aquí hay un montón Y tienes que buscar Y buscar para encontrar Ya que si no encuentras En una de estas tiendas Yo no sé Yo no sé Que andas queriendo Porque hay un montón De cosas Y si no encuentras Aquí Entonces ¿Qué quieres? Yo creo que ni saben Ni tonen ¿Qué quieres? Miren Me gusta esta Me encantan las etiquetas rojas Siempre me gusta ir a la área De etiquetas rojas Aunque a veces se pasan Se pasan Con las prendas Que hay Y ahorita les vamos a enseñar Un poquito De lo que hay aquí Porque Pues ahorita ya estamos en verano Y aquí hace mucha calor Pero ya les había comentado O no sé Si no les he comentado Pero como quiera les voy a decir Y la que no quiera ir Si aguanta O póngale A velocidad rápida Para que no me escuche Que aquí pues hace mucho calor Pero a veces En ciertos lugares En la escuela En el trabajo O vas a una casa O donde sea Y el clima está bien fuerte El aire acondicionado Está bien fuerte Y yo a veces Uso Una de manga corta Digo una de manga larga Y luego arriba La prenda de manga corta Y luego Todavía me pongo un suéter Ustedes creen Y todavía tengo frío A lo mejor yo estoy loca O sea me estoy lenta O no sé qué Miren esta chamarra Me gusta Me gusta Chicas y chicos Y me gusta el precio 16.59 Porque Cuando hace frío Siempre está más caro todo Y eso no me gusta No me gusta pagar mucho Este se me hace Como estilo coquedo Yo no sé Como muñequita Porque se supone que yo Esto también se me hace Como estilo coquete Porque yo en mi cabeza El coquete Se me figura como Ay una muñequita Vestirte como muñequita Literal así Moñitos Y cositas así Como que Ay niña no sé Y se me afigura Este las perlitas Y el estampado Y no sé qué Me encanta Me encanta Además el color Está de moda Miren esto Esto de la sireneta Me encanta Todo me encanta ¿Verdad? Siempre les digo Ay esto me encanta Me encanta Me encanta Pero no Sí chicas Este es de talla de niños Pero aquí encontramos Y a la que le quede Pues ya Ya se lleva una ganga Porque pues lo de niña Siempre está más barato 44 dólares Es el precio real Y aquí lo encontramos ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? 8.39 ¿Qué les dije? Que les dije Me encanta este tipo También de cuadros Me gusta como para usarlo De la parte de arriba De que usas una playerita Un short Unos jeans Y luego te pones esta otra Y súper padre Chicas Todo esto es de oferta Y hay un montón de cosas Solamente hay que tener paciencia Y buscarlo Miren esto Se pasan las tiendas con esto ¿Cómo vas a comprar esto? ¿Y cómo se atreven a vender? Si está toda mochada Toda mochada ¿Qué vas a hacer con esto? O sea ni para el perro Ni para el perro Se lo compras O sea no ande comprando Este tipo de cosas Yo soy Yo soy enemiga De comprarte algo Que tengas que arreglar O algo que está manchado O algo que está roto ¿Para qué? ¿Ropa nueva que tengas que arreglar? No Tenky No, 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 no Esta me encanta Me encanta 10.79 Para que brilles más Que tu futuro No te creas Pero si está bien chula Miren esta otra Me encanta Está súper livianita Es 3X por 5 dólares Súper bien Esta otra también me encanta El color es un clásico básico Pero yo no sé Esto no tiene forro Esto está raro Porque la mayoría de estos saquitos Tienen forro Y este no No sé Me da un poquito de De no sé qué Este miren Para las que les gustan los chalequitos Estos son unisex Así que Bueno O sea lo hombre y mujer Y está súper bien O sea ya no tienes tanto frío Como yo Este otro tipo de short Me encanta También Estas bolsitas Te hacen ver Ay no sé Con una camisita de vestir Miren 78 dólares ¿Por qué está tan cara? Por 12.99 78 Cuánta diferencia Chicas Cuánta Y el color está súper innovador Atrévanse a A usar otro tipo de tonos Porque siempre lo mismo Lo mismo Lo mismo Esta faldita por 12.99 Me gusta Ese cierre Como Ese cierre Ese cinturón Como que no sé qué Está demasiado grueso Si me asegura Pero me gusta Como está más grande La pretina Y el siento que la falda completa Miren Pero está bien bonita Es una clásica básica En color blanco Me gusta Me gusta Miren esta ¿Cómo le llaman ustedes? Pescador Shorts Capri Serán diferentes No yo creo que no sé Cómo se llaman Porque según El largo Del Short Que si te llega arriba De la rodilla Que si te llega el chamorro Que si te llega no sé dónde Es el nombre Este color me fascinó Este tipo de De faldas Que tienen como ese movimiento Me encanta 12.99 Para todo tipo de ocasión Igual Con playera Con tenis Con tacones Con botinas Con camisa de vestir Se ve súper bonito Chicas Miren Este Yo les ando enseñando De todo Y le digo Me fascina Me encanta Me lo que sea Todo quisiera Miren Me gusta Me gusta Que en las etiquetas Les den ejemplos De cómo utilizarlos A veces aquí tienen los sets Y pues así nos damos una idea Aquí me encanta Que también En todas las tiendas Lo que tienen al principio En las orillas Así De los estantes Es lo que anda de moda Y es todo lo nuevo Los amo Bye Música 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 Música